Adobe Scan es la app que vamos a usar para escanear un texto, una vez que tenemos el texto vamos a la aplicación Adobe Scan, ahí están, gritan las chicas atrás, pero no importa, vamos a buscar el texto, ahí lo enfocamos lo mejor que podemos solo prácticamente toma la fotografía y digitaliza el texto y lo bueno de todo esto es que podemos ir corrigiendo los errores vamos enmarcando, le sacamos, le ponemos, acomodamos como queremos y una vez que lo tenemos le damos a continuar y perfectamente ahí se nos queda guardado, se convierte automáticamente en un PDF, miren que lindo, miren que calidad no es una foto, es un escáner esto, se guarda en PDF y después tranquilamente lo que podemos hacer es compartirlo en el WhatsApp o por donde sea, si usamos WhatsApp web directamente lo podemos bajar en la computadora, si tenemos que mandarlo por email o directamente compartimos por acá por email, acá yo en este caso compartí en WhatsApp y ahí lo tengo ahí está el documento en PDF hermoso y Gracias.